¡Hola amigos! Soy LogLogan de regreso Hoy trayendo los contenidos de Kodama Duo Kodama Duo es un juego para dos jugadores Como más o menos lo dice ahí Que aparte sirve como expansión para el juego de Kodama Como expansión para el juego de Kodama Nos aumenta el número de jugadores de 2 a 5 a de 2 a 6 jugadores Entre los contenidos como pueden ir viendo por aquí Conseguí unas ligas muy bonitas que me ayudan a mantener las cartas en su lugar Tenemos este tablero de juego, por los dos lados es lo mismo Nos sirve para ir llevando el puntaje Y para saber en qué temporada estamos Y en qué ronda nos encontramos Este va a ir en el centro de la mesa, cerca de los dos jugadores Para poder ir moviendo los puntajes También viene un par de tarjetas de tronco Estas tarjetas, cada jugador va a comenzar con una Y nos presenta algo que va a tener nuestro árbol Como regla básica El árbol, bueno la tarjeta debe estar en la orilla de la mesa O de lo contrario Cuando colocamos las cartas Que ahorita les voy a mostrar como No pueden pasar hacia abajo de la tierra del árbol Que incluye además de eso Dos fichas Una para indicar quién es el escogedor Una para indicar quién es el separador Porque este juego lo que hace es que te da un Yo separo, tú escoges, yo divido, tú escoges En uno de esos tipos de juegos como Hanamikoi y otros Como el de las pizzas que tanto me ha gustado Bueno, aquí va a pasar eso Cada jugador va a haber un jugador que divide las decisiones Y otro jugador que de esas decisiones que están ahí Va a tomar alguna para utilizar Fichas para los puntos de victoria De 50 y 100 Fichas de las temporadas Que esta va a ir por acá Las fichas de cada jugador Un leoncito, como pueden ver aquí hay un leoncito Y un pajarito Porque pues aquí hay unos pajaritos Estos van a ir en el espacio cero Y fichas de las diferentes cosas que puede haber en los árboles En este caso hay pues caterpillars Estrellitas, flores, luciénagas, hongos y nubes Bueno, todas estas van a ir aquí Cerca del tablero ¿Qué más contiene? Bueno, contiene Tarjetas de ramas Estas tarjetas las vamos a ir tomando El jugador activo va a tomar 3 cartas Y de estas cartas va a separarlas en 2 pilas El otro jugador El escogedor va a tomar una de las pilas Y la carta que descarte Le va a dar un poder al otro jugador Ahorita en el como se juega les muestro ¿Qué más incluye? Bueno, incluye Unas cartas de decreto Hay cartas de decreto de verano Hay cartas de decreto del otoño Y hay cartas de decreto de la primavera Esto va a hacer que cada ronda Haya una regla diferente Y especial para cada juego Y además tenemos los Kodama Los Kodama son espíritus Que viven en nuestros árboles Entonces estas cartas nos van a dar puntos de victoria Cada que termina una ronda Al invitar al Kodama a vivir en nuestro árbol Cada jugador va a comenzar con 4 De las cuales solamente va a utilizar 3 La cuarta se va a descartar al finalizar el juego Pero bueno, déjenme termino de acomodar aquí Y les muestro como se juega Muy bien Un juego de Kodama Duo Como les decía Se juega en 12 rondas Cada ronda Consistiendo de que el jugador 1 Que es el que tenga más verde Va a tomar las 3 cartas del tope De las cuales va a elegir Separarlas en 2 pilas Para darle opciones al otro jugador El otro jugador Va a ser Esto lo ponemos en el 1 Va a ser el que va a escoger Cual de esas pilas va a tomar Ahora Cada temporada vamos a tener un decreto Al comenzar se muestra el decreto Y este decreto dice que cada jugador Va a tomar un espíritu Al azar Y lo va a añadir a su tronco Su tronco Bueno, es la carta principal Con la que comenzamos Entonces Agarramos las fichas Hay 3 diferentes Cartas Para cada Diferente temporada Entonces Aquí al azar Vamos a agregarle Este A ese tronco Y de este lado Vamos a agregar Ay, le tocó doble Bueno, ni modo No pasa nada Si puede tener doble Entonces Este fue el jugador que se paró Aquela es el jugador que va a Elegir Entonces el jugador va a elegir Esta de acá Ahora lo que pasa es que cada jugador va a colocar Estas cartas en su ramo En su árbol Como mejor le parezca Por este lado, por ejemplo Vamos a poner esta rama por aquí Tiene que seguir El proceso Solamente puede tocar una carta Cuando la coloquen Vamos a ir cambiando una vez Las fichas Y de este lado Tengo estas dos ¿Cuál me conviene más poner? Yo creo que me conviene más poner Esta Porque tiene un gusanito Y la voy a poner De este lado Así Entonces les comentaba No pueden ponerla así No puede pasar por la parte de abajo De su árbol Entonces esta la ponemos Por aquí así Y luego ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se puntúa? ¿Cómo se gana? Bueno, va a ganar Que junte más puntos Y los puntos los obtienen Al colocar las cartas Por cada vez que se repita En la línea Entonces aquí tengo Un, dos, tres flores El jugador Gana tres puntos De este lado Tengo Un, dos, tres gusanitos Entonces este jugador También gana tres gusanitos Pero el jugador de la izquierda Agarró dos cartas Bueno, esta segunda carta Se descarta Y el otro jugador Va a poder tomar Cualquiera de estas Ya sea De cualquier lado Y colocarla En alguna de sus cartas Se descarta Y decide agarrar la nube Y va a tapar Esto de ahí No, no Va a tapar Este de acá Muy bien Ahora el de la derecha Es el jugador Que escoge Este se mueve Para acá Bueno, el jugador Que se para Estamos en la segunda fase En la segunda parte Y tiene estas tres cartas Muy bien De estas tres cartas Vamos a dividirlas Entonces Así Ok, ahí hay un Monto Aquí hay otro monto El jugador de la izquierda Va a decidir Que monto le conviene tomar Y en vista De lo que tiene Pues prefiere agarrar Esta carta de acá El jugador de la derecha Se queda con este monto Entonces el de la izquierda La coloca Y la va a colocar Por acá Sigue tocando Solo una carta Y esta tiene una secuencia Bueno, ahora es Flor, flor Ahí son dos puntos Gusenito, gusanito, gusanito Gusenito Son cuatro más Estrellita, estrellita Entonces tiene Dos, cuatro, cinco, seis, siete Ocho puntos De tres Se va a once Y el jugador de la derecha Bueno, dice ¿Sabes qué? No me conviene poner Las flores de ese lado Entonces mejor Voy a poner las flores Por este otro lado Sigue tocando una sola carta No toca aquella Casi la toca Pero no la tocó Entonces uno, dos, tres, cuatro Son cuatro puntos De tres Se va a siete Se vuelven a cambiar los papeles Se toman tres cartas Ah, bueno La que se descarta Es esta de aquí Entonces ahora el jugador de la izquierda Va a poder tomar algo Y colocarlo bloqueando Algo de su árbol Va a bloquear aquí El hongo Ahora el jugador de la izquierda Es el que decide Va a tomar las tres cartas Va a hacer dos pilas Va a poner una pila aquí Y otra pila aquí Donde la puedan ver Bueno Una pila aquí Y una pila acá Y el jugador de la derecha Va a elegir Y elige esta pila de acá Coloca esta por acá Y tiene uno, dos, puntos Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho Siete y ocho son quince Y va a descartar esta carta Que le va a dar un token A este jugador Cuando después de que ponga La carta La carta que pongan No les puede dar más de diez puntos Diez puntos está bien Pero más de diez No está bien Vamos a ponerla por este lado Tenemos honguito Y honguito son dos Estrellita, estrellita, estrellita Son tres más Son cinco Y ahí se acaba Son cinco puntos Para el jugador de la izquierda Que es el de los pajaritos De once se va a dieciséis Muy bien Pasamos a la tercera ronda Volvemos a cambiarlos Ah, perdón Esta ya es la cuarta ronda Esto es un juego bien rápido El jugador de la izquierda Agarra sus tres cartas Y de estas tres Va a formar dos pilas Ah, y la ficha Muy bien Dio bastante rápido Tanto que se me pasan las cosas El jugador de la izquierda Va a tener que tomar Una de estas tres La puede tomar del otro jugador Entonces le va a quitar Al otro jugador La nubecita No pueden poner Ficha sobre ficha Pero esta ficha La pueden poner por aquí Para bloquear Por ejemplo Este gusanito Bueno Del lado derecho Tenemos que hacer La selección Entonces ahora Voy a poner este por aquí Este por acá Y este por allá Muy bien El jugador de la izquierda Entonces tiene que elegir Y va a elegir Estas de acá Ahora No tenemos que seguir Haciendo este árbol Podemos Continuar por acá Por ejemplo Haciendo más ramas Todo depende De cómo quieran jugarlo Ustedes, ¿verdad? Pueden hacer un árbol Con una sola rama Gigantesca y larga O Hacer varias ramas También puede ser Por las cartas De los kodamas Que tengan Las decisiones que quieran tomar Y este jugador Quiere poner esta Por acá No, por acá 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 8 puntos de victoria Para el de leoncito De 15 se va a 23 Y de este lado Es 1, 2, 3 3 puntos de victoria No pasa nada De 16 a 19 Y la carta que se descarta Tiene estas 3 figuritas Entonces Estas 3 figuritas Vamos a elegir Agarrar Esta Así pues El jugador de la derecha Entonces recibe la ficha Y decide agarrar Pues esta Lucecita Y ponerla Ahí tapando Muy bien Termina la ronda Ya fueron las 4 Volvemos a cambiar los papeles Y ahora lo que sigue Es que al terminar la ronda Sigue una puntuación especial Esta puntuación especial Es Llamar a un kodama Que vaya a nuestro árbol Tenemos 4 cartas de kodama Vamos a usar 3 Una por cada temporada Y la otra Se va a descartar Vamos a ver Cuáles tenemos Cada jugador Y vamos a escoger Una para puntuar Entonces por ejemplo Aquí del lado izquierdo Yo voy a usar esta carta Que dice que voy a ganar 4 puntos Por cada carta Que toque mi tronco Como hay 2 cartas Tocando mi tronco Voy a ganar 8 puntos De 19 De 19 Me voy a 27 Y el jugador De la derecha Va a decidir Utilizar esta Que dice Que va a escoger Una carta de rama De su árbol Y va a ganar 5 puntos Por cada carta Que toque A esa carta Entonces esta es Una carta de rama La seleccionamos Una carta La está tocando Que es la carta del tronco Entonces gana 5 puntos Se va de 22 A 27 Esta carta ya se usó Entonces se descarta Igual del otro lado La carta que se usó Se descarta Y pasamos A la nueva Siguiente Iteración En este caso Sigue el verano Entonces es Primavera Verano Otoño En el verano Se va El decreto de primavera Entra el decreto de verano Y dice aquí Este es uno de los Tres que hay Dice cuando Ganes puntos Durante la fase De crecimiento Todas las fichas De espíritus En tu árbol Pueden ser consideradas Como una Cosa del árbol Tenemos comodines Pero solamente puede ser Una vez comodines No puede repetirse Su comodidad Comodinidad Entonces que es lo que sigue Bueno De este lado Vamos a dar Las opciones Vamos a dar un ejemplo Para terminar Son tres cartas Que robamos Vamos a poner Estas dos aquí Y esta allá El jugador de la derecha Va a elegir En este caso Va a elegir Hmm Esta con los honguitos Y el jugador de la izquierda Pues no le queda Más que Bueno Elige estas dos ¿Verdad? Que elegir esta de acá Porque es la que sobra El jugador de la izquierda Entonces va a tomar Y poner esta Es colocarla de este lado Es colocarla de este lado Usar esos como comodín Y este lo voy a cambiar A que sea un gusano Entonces tengo un hongo Dos hongos Van dos puntos Una, dos, tres flores Son cinco puntos Y tengo un, dos, tres, cuatro, cinco Gusanos Son diez puntos No me paso del límite Entonces gano diez puntos de victoria Complicado ¿verdad? Pero recuerden que solamente puede ser una cosa este comodín Y este lado voy a hacer algo parecido Voy a colocar esta de este lado Y voy a hacer que esta ficha cuente como una estrella Entonces voy a tener Un, dos, tres, cuatro, cinco estrellas Son cinco puntos De veintisiete a treinta y dos La carta que se descarta Entonces el jugador va a ganar forzosamente El token de hongo Y el token de hongo Lo puede colocar donde él quiera Si decide colocarlo donde mismo Lo va a colocar donde mismo Y el juego va a continuar Intercambiando cada turno Lo que son los, los Los roles De separador y de escogedor Creciendo el árbol Igualmente cambiando de decreto De acuerdo a la temporada Y usando nuestros codamas Para ganar puntos Al final de cada una de las rondas El que después de las tres temporadas Tenga la mayor cantidad de puntos de victoria Va a ser el ganador del juego De recuerdo amigos Soy Eldor Logan Parte de Pulse World Media Donde todos traemos algo diferente a la mesa Les agradezco su visita Y recuerden compartir, comentar, suscribanse Piquenle ahí a la campanita Pero sobre todo Lo más importante como siempre Jugar algo diferente Nos vemos amigos Chau 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 Gracias por ver el video.